En este mismo tema, aprueba la Universidad Autónoma de Baja California donación de predio. El terreno en cuestión es el que será utilizado para trazar la conexión del Boulevard Sertuche frente a la unidad Valle Dorado de la Universidad, para fortalecer la estructura vial de Ensenada y beneficiar así alrededor de medio millón de habitantes. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, aprobó la donación de un terreno que corresponde a la unidad Valle Dorado del Campus Ensenada. Informó que la Secretaría de Infraestructura, Desarrolla y Reordenamiento Territorial, SIDURD, solicitó el inmueble para realizar el proyecto estratégico Conexión del Boulevard Sertuche Norte Sur, con el que se beneficiará los 500 mil habitantes, un promedio de 500 mil habitantes, incluyendo usuarios de la universidad, pues se mejorarán las condiciones de acceso, fluidez y va a salvaguardar y, por supuesto, la conectividad con el entorno urbano. El rector de la UABC añadió que la SIDURD se comprometió a ejercer una infraestructura de calidad que brinde seguridad y protección a los ciudadanos y a la comunidad universitaria de dicha unidad académica, además de procurar ante las instancias estatales que se construya un estacionamiento para 192 cajones de automóviles, de acuerdo con el proyecto que presenta la institución. SIDURD